La Secretaría de Salud del Estado y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 27, reconocieron la labor de trabajadores con 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años de servicio. En el Salón Joaquín Cisneros, el secretario de Salud, René Lima Morales, destacó que Tlaxcala, además de tener una de las estrategias de salud contra COVID-19 más importantes de toda Latinoamérica, cuenta con el mejor personal del país. Y todo ha sido gracias a ustedes, a la organización y a lo que se ha dejado en cada una de las unidades de trabajo. A todos ustedes, que son igual de importantes que nosotros, o que cualquiera de todos nosotros, les agradecemos su presencia. Compartan con su familia sus muchos años de servicio, porque la Secretaría de Salud no solamente ha sido su fuente de trabajo, ha sido donde han dejado años de vida. Lima Morales puntualizó que la estrategia implementada en la entidad para el combate del COVID-19 está fundamentada en la Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas, que busca bajar la mortalidad por enfermedades transmisibles y la particularidad que tiene el tratamiento TNR4 es precisamente la disminución de complicaciones y decesos por este virus. Tratamiento que efectivamente se diseñó en el mes de marzo de este año y que lo diseñamos para toda la ciudadanía del estado de Tlaxcala. Tiene una efectividad del 80% si se toma dentro de los primeros días. No es comercial, es para que lo conozcan y se lo tomen. En este momento, el gobierno del estado de Tlaxcala invirtió recursos para que el tratamiento sea completamente gratuito para todo aquel que lo requiere en el estado. Por su parte, la Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 27, Blanca Águila Lima, se refirió a los resultados positivos que ha tenido el tratamiento TNR4. La existencia del tratamiento, el tratamiento TNR4, que dicho sea no de paso, sino puntualmente, merece el reconocimiento de quienes diseñaron este tratamiento, porque nos consta en números claros que se han podido recuperar muchas personas y entre ellos muchos trabajadores y trabajadoras. Y ese reconocimiento lo hago a nombre también de las y los trabajadores a nuestro Secretario de Salud. En esta ceremonia, 240 trabajadores de la Secretaría de Salud fueron reconocidos por su labor. Los reconocimientos se entregaron de manera simbólica bajo estrictas medidas sanitarias. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.